Cuando un día amanece triste y gris, tanto sé de mí. Solitario en un tren sin dirección, así me siento yo. Y aunque hay algo en el último perdón, no pierdo la ilusión. Tantas cosas que fui dejando atrás, que ya no volverán. Y ese amor que busqué con ansiedad, y sigue sin llegar. Pero escucho la voz dentro de mí, tengo que seguir. El silencio de la noche me dice una vez más que en algún lugar te tengo que encontrar. El silencio cada noche comienzo a caminar. Todavía queda mucho por andar. Hasta el final. Hasta el final. Cada vez hay más gente junto a mí, y nada que decir. La distancia me ahoga el corazón y pierdo la razón. Y aunque soy lo que siempre quise ser, así no lo soñé. El silencio de la noche me dice una vez más que en algún lugar te tengo que encontrar. Y en el silencio cada noche comienzo a caminar. Todavía queda mucho por andar. Hasta el final. Hasta el final. Gracias, gracias.